¡Hola Chicas y Chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a una entrega más de El Vincón del Rocio. Hoy quiero traerles esta hermosa propuesta desde Tassel Ichu. Miren qué hermoso. Esta pieza, esta hermosa pieza. Tengo muchos años haciéndola. Y hay muchos videos también de ella, pero esta pieza de verdad a mí me encanta. Es una pieza que es muy bonita a la hora de tu terminarla. Y cuando también la lleva puesta también es una pieza muy hermosa. De verdad que sí. Hoy lo vamos a hacer en estas combinaciones de colores. Siempre que la hago, la hago en esta misma combinación. Y hoy quise hacerle también a ustedes esta combinación de colores para que ustedes lo puedan ver. Bueno Chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. Gracias a las chicas de la comunidad. Un fuerte abrazo. Y gracias a todas por el apoyo y por seguir nuestro canal. Recuerden que es muy importante que se suscriban. Que le den a la campanita de notificación para que YouTube le notifique cuando hagamos videos nuevos. Así que ya saben, suscríbanse, activen la campanita de notificación y regálenos un like. Bueno Chicas, pueden seguir en todas las redes como el rincón de Rosy RD. Y no se olviden de compartir nuestros videos, ya que también es muy importante cuando ustedes comparten nuestros videos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar para que vean cómo elaboramos este hermoso tassel. Bueno, los materiales que vamos a necesitar serán muchas sillas del número 11. En los colores que ustedes prefieran. Yo tengo esta gama de colores. Aquí, como ustedes la pueden ver, miren. Todo lo que vamos a necesitar es mosasillas del número 11. Vamos a utilizar un enganche para arete. Si usted no le quiere poner el enganche para arete. Puede también hacer un botón. Miren, aquí tengo uno que incluso tiene hasta el hilo. Se pueden dirigir al canal. Que en el canal. En esa parte superior del canal. Aquí le voy a dejar un like. Un link. Que ustedes pueden accesar para poder ver este botón. Como lo hace. Como ya. De como se hace. Bueno. Aquí está mi aguja. Y las pinzas. Les recomiendo. Mi recomendación para hacer este hermoso arete. Es. Que utilicen el hilo NIMON. O utilicen el hilo SLON. Porque miren. Ustedes ven. Que la parte de abajo. Tiene un movimiento. Porque es un tassel. Miren. No pueden quedar. Los. Los. Los flecos. Que le vamos. A poner abajo. No pueden quedar. De manera rígida. Porque si no. Se vería un poco. Eh. No se vería muy bien. Entonces miren. Que tiene. Voy a hacer un pequeño movimiento. Aquí miren. Que tiene. Tiene un movimiento. Y tiene caída. Así que. Traten de hacerlo. Con el hilo de su preferencia. Pero mejor. Le pueden poner el hilo SLON. O le pueden poner el hilo NIMON. He hablado bastante. De esos hilos. Ahí. También. Para hacer. Este hermoso. Arete. Vamos a necesitar. Eh. Varias yardas de hilo. Como tres yardas de hilo. Pero mi recomendación. Es que tomemos. Una. O dos yardas. Depende. El manejo. Que usted tenga. Una. Para elaborar. El arete. Para que después. No se le entreguen. Entonces. Los primeros. El primer paso. Que vamos a hacer. Vamos a tomar. Cuatro. Mosasillas. De la. Número 11. En color dorado. Cuatro. Vamos a hacer. Esta parte. Esta parte. Que está aquí. Vamos a elaborarla. Primeramente. Tomando. Cuatro. Mosasillas. Llevándola. Hasta abajo. Hasta abajo. Y lo vamos a pasar. Por dos. Por dos. Mosasillas. Vamos a subir en dos. Así. De esta forma. Pueden ver. De esta forma. Ahora. Me dirijo. Hacia la parte de abajo. Esto. No lo vamos a repasar. Por qué. Porque. Cuando hagamos. Esta parte. Que está aquí. Vamos a ir. Sacándole. Lo. Lo que es. Los flecos. Y. No lo vamos a repasar. Si. Vamos a apretar. Un poquito. Para que tenga. Un poquito. De firmeza. Y aquí. Lo que yo voy a hacer. Hacerle. Un pequeño nudito. Uno. Apretamos. Y dos. No más. De dos. Por qué. Porque después. No va a poder subir. Con la aguja. Y. Apretamos. Dejamos. El exceso de hilo aquí. Y. Esto. Esta parte. Esto. Que vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Diecisiete. Diecisiete veces. También. Todo depende. Miren. Yo subí por aquí arriba. Por las dos mozasillas. Voy a tomar dos mozasillas. Nuevamente. Miren. Voy a tomar dos mozasillas. Nuevamente. Y voy a hacer esto. Por. Miren. Mi hilo. Está aquí. Miren. Mi hilo sale de este lado. Como lo está replicando. Y. Voy a entrar. Hacia la aguja. Así. De esta forma. Voy a alar. Ale. Estoy. Estoy tomando mi hilo. Con ese. Con ese. Con mi dedo. Y voy a entrarme. En las dos mozasillas. Que puse anteriormente. Y. Voy a quedar. Del lado. Debajo. Y. Esto. Lo voy a repetir. Como le hablé anteriormente. Tienen que. Apretar. Así. Voy a hacerlo. De nuevo. De esta forma. Así. Apretamos. Ahora. Nos vamos a quedar. En la parte de arriba. Bien. Entonces. Como. Este paso. Se repite. Yo lo voy a adelantar. Vamos a adelantarlo. Miren. Aquí está. Este paso. Está repetido. Diecisiete. Diecisiete veces. Está repetido. Todo depende. Si usted lo quiere hacer catorce. Si lo quiere hacer dieciséis. Todo depende de ustedes. Entonces. Yo voy a adelantar. Este paso. Este paso. Este paso. Te repito. Bueno. Chicas. No olviden. Suscribirse. Regalarnos. Un like. Y. Compartir. Nuestros videos. Y. Activar la campanita. De notificación. Para que. Youtube. Le notifique. Cuando hagamos videos. Bueno. Pues. Sigan conmigo. Y. Y. Nos vemos. Cuando tengamos. Diecisiete. Mosasillas. Puestas. Bien. Chicas. Mira. Aquí. Me falta. Solamente. Colocar. Mis. Últimas. Dos. Mosasillas. Para formar. Mi. Diecisiete. Mi. Diecisiete. Mosasillas. Recuerden. Apretar. Miren. Aquí. Donde. Están. Miren. Incluso. Tengo una pequeña marca. De tanto que apreté. Bien. Chicas. Miren. Aquí están. Miren. Ahí. Hay. Diecisiete. Mosasillas. Miren. Como pueden verla. Diecisiete. Mosasillas. Ya puesta. De color dorado. En esta. En esta. Diecisiete. Mosasillas. Trabajando. Y. La. Número. Nueve. Va a ser. Nuestro centro. Para que. Entonces. Trabajemos. Del otro. Del otro lado. Vamos a quitarle el zoom. Ok. Quitarle el zoom. Y. Vamos a empezar. Este. Este. Vídeo. Va a ser un poco extenso. Porque vamos a trabajar. Paso por paso. Para que ustedes lo puedan. Para que ustedes lo puedan hacer. Ya saben. Ustedes pueden trabajar a su gusto. Si lo pueden hacer. Más pequeño. Si lo pueden hacer. Más grande. Este es. Un tamaño estándar. Que no es. Ni muy grande. Ni muy pequeño. Es un tamaño. Asequible. Para las personas. Que no le gusten. Llevar cosas muy grandes. Entonces. Aquí empezamos. Miren. Aquí vamos. Miren. Como ustedes lo pueden ver. Vamos a hacer. La primera línea. Y vamos a comenzar. Con dos. Mosasillas. Con dos. Mosasillas. Tres. Del color blanco. Una dorada. Tres. Naranja. Una dorada. Tres. En turquesa. Una dorada. Tres. En turquesa. En color amarillo. Una dorada. volvemos al blanco vamos a tomar tres blancas dorada y tres blancas dorado otra vez siempre va a llevar dorada miren cómo va quedando la secuencia vamos a llevarlo hasta abajo para que puedan caber más entonces otra vez volvemos al color naranja tomamos dorada ahora vamos al color azul tomamos otra dorada y vamos al color amarillo siempre van vamos la de colores van a llevar tres miren ahí la primera secuencia en la primera secuencia y en esta secuencia a su terminar miren aquí donde están vamos a tomar seis mozas sillas del color dorado lo vamos a poner así pueden verlo espero que así que lo puedan ver y ahora vamos a pasarlo vamos a hacer esto y vamos a pasarnos por las mozas sillas dejando una y entrando por todas y esto lo vamos a recorrer miren esto lo vamos a trabajar como si hacemos un tracer porque en verdad es un tracer quien ha hecho que hacer aquí levante la mano entonces ustedes saben el truco de hacer el tracer no se puede apretar estamos recorriendo las mozas sillas que hemos puesto de o sea devolviéndonos por las mozas sillas si ven mi mano es que no estamos devolviendo miren estamos repasándola prácticamente también cuando lo devolvemos subimos miren aquí subimos por las dos mozas sillas que estamos debajo vamos a subir alar nuestro hilo miren hacemos poquita 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 presión no mucha porque si hacemos mucha presión miren cómo se va a poner nuestro nuestro fleco ahora en este paso no vamos a ir otra vez porque le dije que no repasaron porque por esto tenemos que pasar varias veces entonces para que la aguja no deje pasar cómodamente y apretamos un poquito aquí ya tenemos nuestro primer fleco del tazel y chu ya listo entonces nuestra otra secuencia será tres cosas sillas porque vamos a ir ascendiendo y disminuyendo aquí donde está el color blanco como se pueden ver vamos a aumentar y donde está el color dorado mientras vaya aumentando del color blanco más vamos a ir disminuyendo el color a el color dorado de la parte de abajo entonces la misma secuencia esto se repite vamos a hacer la misma secuencia 3 miren aquí tomamos 3 blanca porque estamos aumentando amarillas dorada llevamos hasta abajo para ponerla aquí volvemos volvemos con las blancas otra vez blancas dorada otra vez naranja doradas azul dorada y amarillas la pueden ver ven como va quedando entonces aquí recuerden que aquí pusimos 6 verdad entonces para aumentar para que esto vaya quedando en forma de cascada vamos a poner a poner 7 mosacinas del color dorado tomaremos 7 mosacinas vamos a hacer lo mismo y vamos a subir y a recorrer para repasarlo y entrar al otro así de esta forma recuerden repasarlo despacio para que no se le quede ninguna mosacina sin repasar para que no se le quede ninguna mosacina sin repasar así de esta forma despacio haciendo un poquito de presión y entramos en la siguiente así ven que el queda el queda firme pero sin ser muy tosco y queda con movimiento ahora ahora le hicimos esos dos verdad ahora vamos a hacer este este el número 3 lleva 4 mosacinas de color blanca una en dorado y esto lo vamos a repetir seguimos seguimos con nuestro paso que se repite y se repite y se repite la secuencia de colores la misma secuencia se repite la secuencia de colores solamente aumentamos en la parte del color blanco ven aquí está ahora miren se fijan pueden fijarse pueden ver lo que estoy haciendo entonces ahora miren ese es nuestro tercer nuestro tercero y este fleco también lo queremos también que vaya a la par con este fleco también tiene una dos tres cuatro cinco seis siete se pueden ver aquí tenemos siete cosas y ya lo hacemos hacia abajo y volvemos otra vez todo hacia la parte de arriba repasando entonces vamos a repasarlo así de esta forma yo voy a ir adelantando porque ya le explicado lo que vamos a hacer simplemente vamos a ir aumentando y en la parte dorada vamos a ir disminuyendo depende del largo de nuestro fleco aquí se me con la ayuda de la pinza entonces ahora bajamos otra vez y vamos a hacer la misma secuencia miren estamos en el fleco número cuatro ahora miren aquí donde está este vamos a trabajar con este entonces aquí vamos a si ustedes pueden contarlo miren aquí hay seis mozasillas del número de color blanco tenemos seis mozasillas y vamos a repetir otra vez la misma secuencia de los colores entonces yo lo voy a hacer y cuando estemos en el color dorado le voy a enseñar la secuencia bien chicas hemos llegado ya miren aquí donde está el fleco que estábamos haciendo número cuatro recuerden tenemos seis mozasillas en color blanco arriba y ya descendiendo hacia abajo tenemos la misma secuencia de mozasillas ahora vamos a colocar las mozasillas miren como nuestro nuestro pastel va aumentando en aumento aquí vamos a poner miren si ustedes se pueden fijar miren vamos a poner seis mozasillas del color dorado pueden ver miren ven para que ya puedan ir haciendo en forma de una escala de una escala ponemos seis mozasillas miren aquí donde está vamos a ver si no me confundo también miren no tenemos siete porque también pues no pueden quedar muy juntitas no pueden quedar muy bien chicas miren perdón pusimos siete entonces a esto ahora vamos a repasarlo otra vez bueno no podemos cuando estemos aquí bien miren estamos aquí arriba ya ahora vamos a bajar otra vez nuevamente este paso lo vamos a hacer ocho veces pero este paso yo se lo voy a enseñar paso por paso porque después que lleguemos a las ocho de este lado o sea del lado que te o sea de este lado ustedes lo van a hacer ustedes solas les voy a enseñar como pero lo van a hacer ustedes pero les estoy enseñando los primeros pasos porque el otro lado el paso igual se repite entonces miren ya hicimos nuestro vamos con el fleco número 5 el flaco número 5 va miren tiene ocho mostacillas del color blanco una dos tres cuatro cinco seis siete y ocho tienen ocho mostacillas del color blanco recuerden que estamos aumentando el color blanco y disminuyendo el color dorado de nuestra punta su final entonces otra vez la secuencia de colores se repiten vamos a repetirla de esta forma y nos vemos cuando estemos aquí ok chicas miren se repitió nuestra secuencia de colores verdad entonces ya que tengamos nuestra secuencia de colores repetido como ustedes pueden ver nuestro taser ya va aumentando los flecos van aumentando miren van en aumento entonces ahora aquí vamos a tomar seis mostacillas del color dorado 6 mostacillas la llevamos hasta abajo y esto lo vamos a repasar nuevamente ok a esto lo vamos a repasar nuevamente la misma secuencia y nos vemos aquí arriba en un pequeño error en la cámara yo pensé que estaba grabando pero esto está hecho no lo voy a debaratar porque es la misma secuencia aquí en el fleco número 6 recuerden que estábamos trabajando ya en el fleco número 6 en este paso aquí lo que pusimos fue aumentar aumentar de mostacillas colocando 10 mostacillas del color blanco y a su final aquí donde está el color dorado simplemente pusimos 7 llevamos hasta arriba y en el video le comentaba que mi hilo se estaba acabando y que quemé un poquito lo ponen en el encendedor hice un pequeño remate que me un poquito y me voy a enganchar y le iba a mostrar si se le acababa su hilo como ustedes podían continuar entonces para continuar como yo remate aquí y aquí que me con un poquito de con el quemador con el encendedor me vamos a colocar en este lado aquí y vamos otra vez en vez de rematar lo que vamos a hacer es hacer un pequeño nudito de esta forma así nos enganchamos hacemos un pequeño nudito no muy grande vamos a tener que apretar bastante vamos a hacer otro porque aquí vamos a colocar mostacillas entonces para que nuestro nudo no se vea vamos a vamos a entrar por las mostacillas así subimos a esta que está aquí estoy agarrando para que no se me vaya a soltar y nos quedamos en la que vamos a continuar que es este es el fleco del número 7 ahora si ahí si podemos cortar nuestro exceso de hilo que pusimos que ya hemos puesto ahora porque este lo vamos a cortar no lo vamos a necesitar entonces ya tenemos si contamos tenemos 6 flecos recuerden que simplemente vamos a tener 8 de cada estrella en cada lado entonces ahora vamos a continuar con el fleco del número 7 vamos entonces con el fleco del número 7 y esta vez vamos a tomar 2 mozasillas para elaborar el fleco del número 7 tomando 2 mozasillas tomando 2 mozasillas las llevamos hasta aquí tenemos 12 y seguimos con la secuencia de colores secuencia de colores que se repite desde inicio hasta que finalicemos hasta que finalicemos nuestro trabajo bien como ustedes están viendo estamos aumentando en un color blanco y disminuyendo en el color dorado de la parte de abajo aquí vamos a poner solamente 6 mozasillas del color dorado 6 mozasillas del color dorado y vamos a hacer el mismo paso entonces yo voy a adelantar y nos vemos ya cuando estemos haciendo el fleco del número 8 miren ya que nuestro fleco número 7 está terminado vamos a continuar con el número 8 y para esto vamos a tomar el color blanco 14 mozasillas del color blanco y continuamos con la secuencia de colores recuerden que arriba vamos a aumentar y abajo vamos a disminuir vamos a tomar 14 mozasillas miren aquí para concluir con el fleco del número 8 miren aquí donde está contamos para asegurarnos que hay 14 y no se nos quede escura o se nos vaya una de más bien 14 continuamos con la secuencia de colores una dorada y tres y siempre una dorada bien chicas yo voy a adelantar porque ustedes saben que estos pasos se repiten y esta secuencia de colores se repite desde el inicio hasta su final bueno chicas nos vemos cuando estemos en el color amarillo si bien aquí ya tenemos nuestro color amarillo y aquí vamos a poner miren como se repite la secuencia de colores aquí vamos a poner 6 mozasillas del color dorado recuerden que abajo vamos disminuyendo y algunas veces aumentando así 6 mozasillas del color dorado así llevamos hasta arriba dejamos una y pasamos por las otras mozasillas así de esta forma recuerden no apretar y recuerden repasar toda la mozasilla para que no le quede ninguna fuera para que no tengan que devolverse otra vez así bueno déjame adelantar aquí vamos a terminar de hacer nuestra última o sea vamos a hacer la número 9 para comenzar entonces a hacer lo mismo quiero que me presten atención aquí miren de este lado ahora vamos a hacer la número 9 la número 9 viene siendo viene siendo el centro miren aquí donde está miren por ejemplo este es vamos a ponerlo aquí para que ustedes lo puedan entender este es el centro del arete verdad este va a ser su centro en esta parte donde van a ser 8 flecos de esta parte van a ser 8 para que esto esto que ya tienen hecho aquí se vea igual que esto tienen que comenzar a hacerlo de nuevo hacer la misma cantidad en 8 en 8 flecos me pueden entender hacer lo mismo que hicieron aquí hacerlo aquí y este va a ser su centro o sea el centro de ella va a ser la mozasilla número 9 o sea en esta parte va a haber va a haber 8 mostacillas y su centro va a ser la mozasilla el fleco del número 9 ¿me entiendieron? ¿me entiendieron? ok ahora el fleco del número 9 vamos a tomar 16 mozasillas 16 mozasillas 16 mozasillas 16 mozasillas de color blanco recuerden contarla y asegurarse antes de comenzar a hacer la secuencia tenemos 16 mozasillas la contamos para que no se nos vaya a quedar ninguna y así nos aseguramos de que están todas ahí, 16. Entonces, seguimos con la secuencia de colores. Entonces, yo voy a adelantar porque este paso se repite. Y en este paso, miren, vamos a acomodar para que ustedes puedan verlo. Y en este paso, también vamos a poner 6 mozascillas del color dorado. Llevamos hasta abajo y seguimos la misma secuencia. La llevamos todas y la vamos a repasar. Así, sin que se nos quede ninguna. Por favor, presten atención para que no se les quede ninguna sin repasarla. Bien, miren, aquí estoy terminando de hacer el número 9 con la ayuda de la pinza. Vamos a tomarla para que pueda salir el hilo. Bien, ahora, miren, terminamos de hacer, miren, vamos a ponerlo así para que lo puedan ver, miren. Terminamos de hacer el centro, ¿bien? Ahora, como estamos de este lado, estamos de este lado, no nos podemos pasar para allá porque si no vamos a hacer un nudo y se nos va a complicar para salir con la aguja, entonces, lo que tenemos que hacer es devolvernos en esta, igual, entramos en esta. Así, así, y recuerden que su paso número 9 es el centro. Entonces, vamos a hacer este mismo fleco del número 8, o sea, miren aquí dónde está. Vamos a hacer el número 8, le tomamos 14 mozascillas. Le voy a hacer este, para que lo puedan ver, y ustedes van a seguir solas, porque si no el video se va a hacer muy extenso. Miren, entonces, el número 8, vamos a tomar otra vez 14 mozascillas. El color blanco. Repasamos, o sea, vamos a contar, que hay el 14, que tengan que ver el 14. Y seguimos, continuamos con la secuencia de colores. Si quieren, pueden hacerlo más pequeño, si gustan, pueden hacerlo un poquito más grande. Todo depende, como ustedes lo vayan, como ustedes elijan hacerlo. También pueden crear otra mezcla de colores, o lo pueden hacer de un solo tono. Pero recuerden, siempre hay que aumentar y disminuir, para que te quede en la forma de cascada, y te queden los colores iguales. Entonces, yo, aquí, vamos a terminar este. Y ustedes lo van a hacer solitas. Sigue. Entonces, recuerden, en este fleco, se fue una de más, vamos a sacarla, pusimos 4. Siempre tengan pendiente eso, antes de, para que no tengan que rebaratar. Entonces, aquí, recuerden que pusimos 6, y volvemos a hacer lo mismo. Y esto, lo vamos a dejar hasta aquí, y ustedes lo van a hacer solas. Tenemos 6, más sencillas, del color dorado. Lo vamos a repasar todo, y empezamos a hacer lo mismo de aquí, lo vamos a hacer aquí. Tenemos 6. Repasamos. Recuerden, repasen con cuidado. Y cuando yo termine de hacer todo esto, entonces, cuando yo termine de hacer todos los flecos, entonces vamos a empezar con la parte de arriba. Ok? Entonces, yo lo voy a dejar hasta aquí. Ustedes siguen. Recuerden, seguirnos en las redes, como el Rincón de Rosy. Tanto en Instagram, como en Twitter. No se olviden de regalarnos un like. Este video, aunque quizás ustedes lo ven muy extenso, o quizás lo ven un poco tedioso. En verdad, este arete es muy bonito, y muy fácil de hacer después que le tomas el piso, o lo practicas varias veces. Recuerden, recuerden que siempre les he dicho, que practiquen y practiquen varias veces, hasta que su proyecto. Entonces, yo voy a seguir aquí, y nos vemos cuando yo esté aquí. Chicas, miren, aquí está. Ya concluimos prácticamente la otra parte, lo que les dije. Ahora vamos a cortar este hilo que está aquí. ¿Se acuerdan lo que le hablé del principio? Que no lo cortara, ahora sí lo vamos a cortar, porque ya está seguro. Entonces, me falta hacer la última, que es esta. Y voy a bajar, y vamos a hacer lo mismo. Bajamos por dos mozasillas. Vamos a hacerlo así, porque la aguja me lo permite. Miren, miren qué belleza, miren cómo queda. Este, de verdad, queda muy lindo. Yo espero que ustedes lo hagan, lo aprecien tanto como yo. Este es uno de mis piezas favoritas, de verdad que sí. De mis piezas favoritas para elaborar, y también para... Cuando alguien me pregunta de que se quiere poner un accesorio, pero no encuentra cuál, siempre le doy estas referencias de estos aretes, y las personas que me encantan. Porque de verdad es una pieza que se lleva muy fácil, y combina con muchas cosas. Y seguimos con la secuencia de colores, ya casi terminamos. Y para empezar entonces, la parte de aplicar. Yo espero que ustedes lo hagan, espero que me envíen sus fotos. Para ver sus bellezas, y sus creaciones. Recuerden hacerlo con paciencia, ¿verdad? Y, y recuerden, miren aquí, miren, ve el fallo que hice ahí, miren, el fallo que tenemos aquí. Entonces, recuerden siempre de mirar aquí, les voy a decir, yo mismo voy a corregir mi fallo que hice, voy a tener que salir, y empezar de nuevo. Vamos a empezar, entonces tomamos naranja, azul, dorado, y amarilla. Ahora sí, vamos a ponerlo para acá. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, miren, recuerden que aquí, en la primera, recuerden que pusimos siete mozasillas. Vamos a recoger una de aquí. Vamos. Aquí están, las siete mozasillas. La llevamos hasta abajo y vamos a subir, ¿ok? Miren cómo queda, miren. Bien. Queda hermoso, de verdad que sí. Perdón, no son siete, son seis mozasillas. Vamos a sacar una. Seguimos las mozasillas, aquí están, y subimos. Vamos a subir. Para empezar, entonces, a hacer el cuerpo, la parte superior de arriba, de este hermoso dacel. Este dacel y chu. Vamos a dejar que la aguja entre por la moza silla, por donde quiera entrar, para que no se barate. Ahora, miren, ya está hecho, prácticamente el tercer ya está listo. Lo que vamos a hacer es, aquí. Miren, como ya está listo, vamos a hacer un pequeño remate, aquí. Así, de esta forma. No muy grande, para que... Y apretamos un poquito, solamente. Ahora, yo voy a hacer esto, voy a bajar otra vez, porque me quiero colocar en salir de esa moza silla. Ahora, vamos a ver si la aguja lo permite, tratando de no huyar, ¿no? Vamos a utilizar la pinza para poder halar. Si ustedes ven que no se puede, no lo hagan, porque después puede ser que la aguja haga que la moza silla explote. Y la moza silla se puede romper y tendríamos que empezar de nuevo. Si ustedes ven que es muy forzoso, no lo hagan, miren. Entonces, aquí, vamos a trabajar ya. Vamos a hacer, ahora vamos a hacer esta parte. Tenemos que, vamos a trabajar con las moza sillas del color dorado. Vamos a tomar dos moza sillas, miren aquí. Y vamos a, miren, a trabajar arriba de los hilos. Ven, miren, vamos a empezar a trabajar aquí arriba. Vamos a hacer una línea de esta forma. Empezamos con dos moza sillas. Y entramos, voy poniendo del lado que se me pueda acomodar. Y entramos en una de las moza sillas. Apretamos poquito. Ahora, empezamos con una moza silla, otra vez. Y entramos en el hilo. Vamos a trabajar en el hilo. Y esto, aquí. Miren. Para que sus flecos no se me enreden en las manos, agarren de esta forma. Para que el hilo no se enreden en los flecos. Y vamos a hacer esto. Seguimos trabajando con las moza sillas doradas. Hasta formar, hasta llegar aquí, a este extremo. Entonces, yo voy a adelantar. Porque este paso lo vamos a repetir. Y halamos. ¿Ok? Bien, chicas. Miren, ya estamos terminando. Estamos terminando de colocar nuestras últimas moza sillas. ¿Sí? Siempre halando un poquito hacia arriba. Para que ellas se acomoden. De esta forma. Así. ¿Ven? Y sin apretar mucho. Para que también no quede. Miren como queda. ¿Ven? La forma que queda también. Para que no quede muy tensa. ¿Ven? Porque es como les dije al principio. Es un taseo y tiene que tener movimiento. ¿Ven? Ahora vamos a hacer otra línea. Vamos a poner el color azul para este lado. Y vamos a tomar otra línea del color azul. Y vamos a hacer. Vamos a hacer esto. ¿Ven? Estos pasos, miren. Esta es igual. Igual como empezamos. En vez de empezar. En vez de empezar aquí. Vamos a empezar aquí. Porque tenemos que ir reduciendo. Así. Y apretamos. Siempre empezamos con dos. Y terminamos en uno. Estos pasos se van a repetir. Miren. Vamos a hacer una línea del color azul. Recuerden. Trabajen con el color de su preferencia. Recuerden siempre apretar poquito. No mucho. Y trabajen con paciencia y amor. Yo voy a adelantar. Porque vamos a hacer lo mismo. Llegar hasta aquí. Entonces nos vamos cuando estemos aquí. Bien chicas. Miren. Ya estoy terminando. Voy a colocar la última. Recuerden de. Agarrar sus flecos. Para que no le pase como a mí. Que a veces se me enredan en el hilo. Ok. Miren. Vamos a ponerla así. Terminamos de hacer la línea. Del color azul. La pueden ver. Miren. Ahora. Continuamos con dos mocecillas. Del color azul. Vamos a ponerla. Aquí. La pueden ver. En dos. Subimos. Subimos. A la mocecillas. El color azul. Apretamos. Y ahora vamos a incorporar. La línea. Del color naranja. Incorporando la línea. Del color naranja. Así de esta forma. Seguimos. Así. Y vamos a adelantar. En total vamos a poner. Vamos a colocar. Diez mocecillas. Del color naranja. Aquí estamos colocando la última. Del color naranja. Y ahora vamos a colocar. Dos. Para hacer esto aquí. Dos. Del color azul. Muy oscuro. Y subimos. ¿Ven? Que va tomando ya la forma. Miren. Seguimos otra vez. Vamos a incorporar. Ahora. Vamos a hacer esta línea. Vamos a hacer esta línea. Incorporando. Las de color amarillo. Y seguimos con el color azul. Siempre entrando. Por dos. Acomodando nuestro hilo. Para que no se lo enrede. Y haciéndolo despacio. ¿Verdad? Tenemos ya el color azul. ¿Qué nos falta? Una de color. Naranja. Para seguir el recuadro. Y ahora vamos a incorporar. La del color amarillo. Recuerden. Trabajen a su gusto. Con los colores que ustedes deseen. En total. Aquí pondremos. Siete musasillas. Del color amarillo. Entonces. Continuamos. Con la del color naranja. Recuerden. Es una secuencia de colores. Continuamos con el color azul. Así. Y subimos arriba. ¿Ven? Y ya va tomando su forma. Ahora vamos a incorporar el color azul turquesa. Y miren. Si ustedes pueden ver. Solamente tiene cuatro del color turquesa. Tiene cuatro en la parte posterior. En la parte hacia arriba. Tiene tres. Dos. Y una. Ok. Entonces vamos a trabajar otra vez. Y seguimos con la secuencia de colores. Empezamos con dos azules. Una naranja. Una naranja. Y aquí vamos a trabajar con una turquesa. Y vamos a poner cuatro. Del color turquesa. Y esta forma. Bien. Ahora seguimos otra vez, tomamos el amarillo, naranja y terminamos con los azules, bien, esto lo vamos a repetir hasta que formemos nuestra parte superior, miren, ven que va tomando la forma del triángulo, miren, va tomando su forma, entonces continuamos, siempre apretando, ahí está Lissi, la otra vez la conocen, incorporando el azura ahora, el azura turquesa, y aquí solamente pondremos tres, aquí los estamos haciendo el peyote, poniendo el amarillo, naranja, y vamos a concluir con el azul, subimos otra vez, ahora esto lo vamos a repetir otra vez, se vea Lissi Aquí ponemos dos Bien, otra vez Mi hilo se está acabando Y esto lo vamos a repetir Bien, aquí ya siguen ustedes Ya saben las secuencias de colores Terminamos Y seguimos con la secuencia de colores Como pueden ver Hasta terminar Miren Vamos aquí Porque estamos disminuyendo, recuerden Vamos a subir Apretamos Siempre en el inicio serán de dos De dos Azul es oscuro Ahora vamos a continuar Ya cerramos Prácticamente Aquí estoy agarrando Simplemente estoy sosteniendo Para que ya tome forma Vamos a quitar esta pinza de aquí Y continuamos con el color amarillo Y continuamos con el color amarillo Miren, ya cerramos lo que es el triangulito de dentro De el color azul turquesa Ahora vamos a continuar cerrando lo que es el amarillo Otro amarillo Otro amarillo Para continuar Es una secuencia que se repite En colores En colores Y cantidades de musas Ahora seguimos con el color naranja Y la pinza se sigue agarrando en el hilo Alamos Y continuamos con el color azul De esta forma Ahora esto vamos a repetirlo otra vez Subimos por el color azul Si no quieren hacerlo con este hilo Quieren hacer con otro hilo Traten de hacerlo con un globo neutro Por ejemplo Este blanco Nos ayuda bastante Porque con este tejido Que se hace el peyote El hilo queda adentro Veamos así ya Ponemos una naranja Y aquí Para cerrar Ya miren Terminamos lo que es La línea del triángulo Del color amarillo Ponemos una sola De color amarillo Ahora continuamos con el naranja Y esto lo vamos a repetir Bien Listo Ya terminé De colocar mis últimas dos azules ¿Ven? Ya se termine Como está cerrando ya Entonces seguimos El color azul Apretando Color naranja Otra vez con el naranja Porque vamos a cerrar ya Vamos a hacer el mismo paso Que hicimos anteriormente Muy bien Y seguimos Con los colores azules Listo Seguimos otra vez Naranja Naranja Terminamos de hacer Ok Vamos a desenredar aquí un poquito Miren Terminamos ya prácticamente De cerrar el color naranja Y ponemos nuestras últimas dos De color azul ¿Ven? Miren Ahora seguimos con El color azul Miren aquí Empezamos aquí Nuestra aguja tiene que entrar aquí Miren En dos Ahí Recuerden que estamos reduciendo Vamos a Cerrar ya Con el color naranja Con el color azul Perdón Recuerden Háganlo del color De su preferencia Con los colores Con los colores que más ustedes les gusten Les gustan Y terminamos Casi terminamos Dos azules Y entramos en esta Y aquí Terminamos de entrar en esta Estamos terminando De hacer ya Nuestro Y aquí Terminamos ya De hacer Nuestro cuerpo Triangular Aquí arriba Miren Cómo queda ¿Ven? Miren Es muy bello de hacer Yo espero que ustedes lo hagan Que me envíen sus fotos De verdad Es un arete muy bonito Aquí lo que vamos a hacer es Miren Para poner el enganche Si ustedes les gusta Pueden poner Este tipo de enganche Si No tienen este tipo de enganche Pueden hacer un botón Recuerden que les dejé El link Para que ustedes puedan Entrar al canal Y puedan verlo Porque ya lo hicimos En nuestro canal de YouTube Entonces Aquí lo que vamos a hacer es Vamos a tomar Cuatro mozasilla Y vamos a bajar Por dos Así Acomodarla Para que hagan esto Y vamos a pasar Otra vez Y esto lo vamos a repetir Para que puedan poner Para que puedan poner El enganche Esto lo van a repetir Dos veces Entrando otra vez Por las cuatro mozasillas Como las mozasillas Son tan pequeñas Estoy tratando De hacer todo el esfuerzo Posible Para que ustedes puedan ver Lo que yo estoy haciendo Y esto lo van a hacer Y lo van a repetir Como queda Entonces Si abrimos Nuestro enganche Ustedes verán Que bello queda Abriendo su enganche Con cuidado Si no le gusta Ponerle el enganche Entonces Pónganle El botón Si no tienen Este tipo de enganche Pónganle otro Miren que bello queda ¿Verdad? Entonces Yo voy A tratar De bajar Por aquí De esta forma Que traten De no Enredarse Así Y vamos a Desengancharlo De aquí Trabajen Con Amor y cariño Aquí voy a hacer Un pequeño remate Ya que este Está abierto Así Y voy a bajar Y voy a hacer Otro remate Por aquí abajo Bueno chicas Yo espero Que este Este video De este Hermoso Tassel De este hermoso Tassel Yichu Le haya gustado Esta es una pieza Que a mi Me gusta mucho Es una pieza Que siempre La elaboro Y siempre Me gusta hacerla De verdad Por su caída Y porque también Es muy hermosa Yo espero Que ustedes La disfruten Tanto como yo Hacerla Y para mi Fue un placer Hacerle este video Bueno chicas Mil gracias A todas Por el apoyo No olviden Suscribirse A nuestro canal Regalarnos un like Y activar La campanita De notificación Para que Youtube Le notifique Cuando hagamos Video nuevo A las nuevas Suscriptoras Muchas gracias Por visitar Nuestro canal Y por también Suscribirse A las chicas De la comunidad Un fuerte abrazo A todas Gracias por su apoyo No olviden No olviden Seguirnos También Tanto en Instagram Como en Youtube Como en En todas Las plataformas De verdad Que si Porque pueden Encontrar En todas Las plataformas Digitales Pues Mil gracias Nos vemos Pronto Hasta otra Entrega De Rincón de Rosa De Rincón de Rosa